vamos vamos encontramos una convención después de tantas búsquedas, horas y horas recién vimos como panadeo ¿por aquí no sé? si si les te dije en el que era por aquí pero no se me canta no pareciera este calor, loco con estos vas a ganar el premio Nobel ay que linda viste, loco por aquí ¿por aquí no viene a estar? no pareciera si me entienden ah? ¿play? ¿play qué? bueno terminamos la grabación hasta acá